¿Qué pasa mis amigos? Aquí es su amigo el Coteñito Parma Oiga, no se dejo te engañar porque esa cosa que venden en la televisión A veces no sabe uno si son o no son Por como yo me compre esos tenis Mira, esos tenis que dice que para bajar de peso Oiga, dice, póngaselos usted y baje un kilo al día Un kilo al día, dije, si me lo pongo en el día Pues yo me lo puse hasta en la noche, dije, bajo dos kilos, ¿no? ¿No? Dice, con estos tenis usted reafirma el abdomen Y no, reafirma los glúteos, baja el abdomen Reafirma los glúteos, baja el abdomen ¡Ah, chingadito! No, pues sí, sí, está bueno Pero yo creo que me lo estoy poniendo al revés Porque nada más estoy reafirmando el abdomen y bajando los glúteos